¿Dónde andará? ¿Dónde andará mi paloma? Ya se perdió, se fue muy lejos del pueblo. Nadie la vio, se fue una fresca mañana. Yo la busqué, estaba sola a su casa. Ella se fue por el mundo, buscando felicidad. Ya no volverá conmigo, por mi pobreza fatal. Cuídala mucho Dios mío, si no ha de ser para mí. Ya no se la des a nadie, mejor que sea para ti. Ella se fue por el mundo. Buscando felicidad, ya no volverá conmigo, por mi pobreza fatal. Cuídala mucho Dios mío, si no ha de ser para mí. Ya no se la des a nadie, mejor que sea para ti.